Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda, las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Hey, bienvenidos a Trafflow TV, estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, este vídeo realmente no lo iba a hacer, pero mucho más en esqueleto Oye, Trafflow, que se ha anunciado, bueno, no que se haya anunciado, sino que Mindtower ha hablado de Like Mike, de su álbum, de cuándo va a salir Ya sabéis que hace poco, de hecho hice un vídeo hablando de álbumes y tal, dije más o menos, cuándo podía salir el álbum Y la verdad que iba por buen camino, antes de empezar con el vídeo, quería que vayáis a escuchar un tema que se llama Fuego, es de Billion Viene el tema por parte de Energy Music, la verdad que el tema está bastante bien, os voy a dejar un trocito a continuación Os dejo los links ahí abajo en la descripción para que vayáis a apoyarlo Bueno gente, todo viene de que ayer Mindtower estuvo en live, no, en directo por Instagram Y entre varias cosas que estuve hablando, de hecho aquí he buscado los hashtags de Mindtower Aquí encontramos el vídeo de lo que dijo, vale, vamos a escucharlo Exacto, dice, adivinen que Like Mike sale este mes, no este mes de abril Ya, yo dije, en realidad llevo mucho tiempo diciéndolo, yo creé, diciendo que yo creo que el álbum iba a salir el 23 de abril La verdad que cuando lo dije, cuando lo dije, perdón, la gente me estaba diciendo, eh, como va a salir tan tarde y tal Pero poco a poco, porque la gente pensaba que incluso iba a salir en marzo Pero poco a poco va tomando fuerza la teoría y os quiero recordar de donde viene la teoría Bueno, esta teoría viene de varias cosas, ¿no? y varias cosas que tienen relación Vamos a recordar en primer lugar Like Mike El disco se llama así para empezar porque es como Mike con I latina Que era el Mike de antes, que se llamaba antes así Y que hacía una música más rapera, más trap, que es lo que va a traer en este álbum Va a tener 23 temas, perdón ¿Por qué 23 temas? Tiene relación con Michael Jordan también, ¿no? Mike Que tienen como el mismo nombre, ¿no? por así decirlo Que llevaba el dorsal número 23, ¿no? esta leyenda de la NBA ¿Qué pasa también? Hay otra fecha aparte del... Y claro, estamos hablando del 23 y justo el 23 de abril cae en viernes Y sabemos que el 23 salen los estrenos Pero también hay otra fecha Que... que es viernes Y es que el anterior viernes es 16 de abril Y tú me dirás, bueno, ¿y qué pasó el 16 de abril? Porque el 16 de abril de 2003, si no me equivoco, fue el último partido de Michael Jordan ¡Ojito! Porque el 23 era el dorsal de Michael Jordan Y el 16 fue su retiro, el 16 de abril incluso Entonces yo te tendría muy en cuenta esas dos fechas Podría salir el 9, que es el anterior viernes Que de hecho es el siguiente al que vais a ver este vídeo Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no Yo pondría la mano en el fuego que sale el 16 O el 23, no sé ustedes qué opináis Por cierto, otro detallito de que... Que el álbum va a salir pronto realmente Aunque bueno, ya he dicho que sale en abril Es que después de todo su live y tal Pues puso un tweet, ¿no? Que dice like mic coming soon Un poco así cómicamente En su biografía también pone like mic coming soon Y qué os parece ahora si escuchamos un par de previews Y recordamos qué es lo que viene en el álbum Vamos a ello Vamos a ver esto, gente Este es de un canal que sube previews, parece ser Este tema es con Omi de oro, ¿eh? Vamos a ver si sale en el álbum A lo mejor lo saca Omi Pero es un trap Mucha gente le gusta a Omi de oro, ¿eh? Lo que está trayendo Y viene con bastante música en este año La verdad, a mí me gustó mucho Mike Tower en trap Creo que incluso me gusta más que en reggaetón No sé, en realidad es muy bueno los dos Creo que es bastante versátil Mike Tower, ¿eh? Y como digo, van a ser 23 temas de este estilo No sé si van a ser muchos Vamos a ver si hay colaboraciones Recordemos que Isimony fue un disco solo, sin featuring Pero hay previews de, como vemos aquí, por ejemplo Con un tema con Omi de oro Vamos a ver si puede salir en el álbum, ¿no? En este live, ¿recuerda que enseñó varios temas? Ah Bueno, no, los nombres que ponen ahí no son oficiales, ¿ok? Va a venir buena música, buen trap Pero no sé yo realmente Gustándome a mí Mike Tower y tal Si 23 temas, como sean muy parecidos Uff Se va a hacer un álbum difícil de escuchar así entero seguido 23 temas Pueden ser dos álbumes casi, ¿eh? Este es el mismo directo, fijaros, ¿eh? Soñó mucha música Suena bien Estos previews que hemos escuchado Al menos por ahora Por lo que llevamos de vídeo No es tan mal Pero tampoco me sorprende La verdad que el que ha sacado de cuenta Me gusta más Yo estoy contando chavos No interrumpan Cuando no se mete en la música Cabrón, cambió la ruta Siempre dicen Nunca digan Nunca estás escuchando A la musa Que no caduca Indirecto es para el Briancito, ¿eh? Ha enseñado muchísimos previews Soy Mike Tower Yo soy Mike Tower Ahí hubo polémica Porque hace una barra que dice Como Zeta y la L Como Sayon y Leno Y eso lo dijo Brian Mayer en un tema Y como Brian Mayer le echó en cara Después de escuchar esto creo que Que le estaba copiando o algo así, ¿no? Hay también un tema Que espera mucho la gente Que se llama Viernes 13 Que es un preview Lo que es el preview Solo se escucha A la parte de Mike Tower Y fue un preview Que subió Prácticamente después de sacar Easy Money Pero después Meses después Salieron imágenes De lo que sería Del videoclip Incluso un cover Que es De un tema Que se llama Viernes 13 Y bueno En ese preview Se escuchaba hablando De algo de Viernes 13 Si se Se puede saber, ¿no? Que ese preview Es de ese tema Y mucha gente Lo esperaba Para el Viernes 13 De Halloween O algo así No recuerdo Y pero Vamos a ver Porque podría ser Uno de los temas Principales Del álbum Like Mike Bueno gente Realmente hay muchos Más previews De Mike Tower Yo creo que Mike Tower Es un álbum Iba a decir Es un artista Que enseña muchos previews Y tal No sé qué esperáis Yo creo que como digo Va a salir a mediados De este mes El 16 o el 23 Pero como digo Es mi teoría No es información oficial 23 temas Dijo Mike Tower Que va a haber Y mucho trap Dejadme en los comentarios Que es para ir del álbum Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!